Hola que tal amigos de Latin Spot, yo soy Mike Arciniega, VP creativo y fundador de Archef Troy y bueno mi opinión sobre la crisis creativa a nivel mundial pues tiene que ver pues claramente con esa sacada de provecho de algunos anunciantes que pues finalmente pues llevan a un desarrollo, a una estructura complicada sobre todo porque pues muchas marcas en lugar de construir valor están tratando de desarrollar y buscar ahorro, yo soy fiel creyente que pues si tú desarrollas conceptos de comunicación y valor hacia las marcas te vuelves un socio comercial para ellos y no un simple proveedor con los cuales puedes estar bajando justamente el gasto creo que es algo fundamental dentro del día a día de cada uno de nosotros, nosotros como creativos y como vendedores de productos lo que tenemos que hacer es justamente pues generar ese valor para cada uno de los productos de consumo para los que trabajamos es bien importante, podemos comprar cosas, productos baratos o productos caros pero cuando tú adquieres un producto que de fondo tiene valor logras completamente resultados distintos ¿no? a nivel mercado y bueno pues eso es un poco mi punto de vista, espero les sirva y muchas gracias